Competencia 1. Estimulación y estructuración. Se refiere a todas las conductas y actuaciones de las figuras parentales encaminadas a promover y optimizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes a su cargo. Estas actuaciones incluyen tanto proporcionar oportunidades de aprendizaje formal e informal como la implicación directa de los adultos en interacciones con los niños, niñas y adolescentes que sean enriquecedoras y promotoras de su desarrollo. Asimismo, para la promoción del desarrollo se considera necesaria la estructuración de la vida cotidiana mediante rutinas y hábitos saludables. La estimulación integral del desarrollo incluye los aspectos psicomotores, cognitivo-lingüísticos y socioemocionales que permitan la adquisición de una progresiva autonomía y capacitación. Se considera que la estimulación más adecuada es la que mejor se adapte a las características específicas de cada niño, niña y adolescente.